ya salí de con el doctor raza ya me quitaron las puntadas ahí voy a subirles un vídeo me dijeron que ustedes van a mirar el vídeo para que vean quién se ganó una estrella pero la pidió le dijo al doctor baja que me merezco una estrella doctor y luego doctor verdad que debe de hacer caso doctor verdad que todo lo que yo digo debe decir que sí y el doctor como sabe que ella pagó no quise el señor del estacionamiento que le pagaran dos dos horas 30 mi esposa dio 12 pesos de propina 3 pesos como están raza vengo saliente con el doctor me quitaron los puntos me da gusto de dice que todo está bien mamá está hinchada mi pata pero pues es parte de lo que me quede bien admirado sabes cuánto se lleva para restablecerse los tejidos del pie cuánto un año un año o sea no quiere decir que un año voy a estar ahí no es como un poquito más de un mes que debo estar tirado porque de no hacerlo pues se pueden complicar las cosas y vamos a pasar aquí y un poquito muchas gracias entonces me quitaron los puntos y hay gente que dice que no duele y si duele como chingados no y luego en la parte de abajo era aquí en la parte del tobillo pero abajo abajo el tiene en la altura del tobillo pero abajo no hombre ahí me quitaron los puntos pero ahí hubo mucha maniobra cuando me quitaron cuando cuando me hicieron el trabajo de quitar venas es que decía el doctor que es como un un bloque un bloque un bloque si tiene ese bloque duro algo así de concreto como si fuera un bloque de concreto que tuvieron ahí que a hacer un desmadre entonces en esa parte de abajo la gente que se ha quemado que te ha sufrido sufrido una quemadura aunque sea chica pero fuerte se habrá de lo que le digo cuando te tocan ahí y ahí me quitaron unos puntos ay pues pinche mario les voy a subir un vídeo ahí casi lloré lo voy a subir ya lo grabé no duele no duele y mi señora no duele imagínate que te estoy haciendo tortillas hechas a mano jajaja como sabe que nomás me echo dos veces ay cada vez va en disminución por eso dice imagínate que te hagas por ti imagínate que tengo tortillas hechas a mano y aquí para donde la sube mira ay con cuidado mi amor es lo que traigo en la mano ya mi esposo sacó de su lana mire él trae su botecito con ya no traigo ay ese señor lindo señor como esta tenga dios me lo bendiga cuídese mucho eh bendiciones adiós adiós nos vemos las bendiciones que llegan esta calle baja nosotros andamos pues ya vamos a vamos por la venta a comprar el el de este del celular no por la venta pues donde esta mas barato mami vamos a comprar el protector del celular porque ya se anda despegando y por eso la cámara permita tienda mi rasa media rara saluda saluda raza saluda jardín como estan le voy a quitar el protector porque yo no creo que se lo quite pero permítame poquito la de 20 está baja permítame un poquito que le voy a quitar el protector aquí a ver vamos a ver si ya se mira mas bonito ah se mira mas bonito mami mira hasta parece que me puse maquillaje maneja bien mami que me dejas en vergüenza eh por eso yo soy muy fuerte dice mi señora pues si no me atrevo a vivir con ella de chofer no es que me ha pasado ahí va el señor justicia mira hasta el señor justicia se andaba llevando jajaja ahí va el señor justicia miren raza eh para que vengan las patrullas aquí se separan ay 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 ah ah como estan voy saliendo pasen mira a mi señora se les dio el pase que raro que digo que bien no digo que bien que bien que les dio el pase son petones y el ultimo si ese wey va por ese pasado y el ultimo que pasa ahí todo despacito eh mami aquí por el centro andan los protectores de pantalla están mas baratos pues Juarez a ver esto sube bajo vengo de que me quitaron los puntos racita con mucho valor por venir aquí confiarme de que una mujer maneje no se ha muerto no le ha pasado nada no pero no hombre va por medio de dos carriles estaciona en doble estacionamiento hay y un desmadre tu crees que no da miedo por que miedo la luz amarilla para que es para pasarse para pasarse hecho madres ahí vamos raza miren eh para la gente que nos ve y que dice en Durango no habrá rutas si hay rutas mire ahí tara casi nueva casi ahí están saludos déjenme leerlos eh vayan compartiendo la transmisión por favor si no como chingos voy a apagar el doctor changuito cuídese mucho si en esa parte duele demasiado si ay wey ahí si estaba feo y luego che doctor esperaba que mi señora me hiciera reir que de algo y y bola le jalaba el hilo y ay wey y ahí es como así les exagero doctor mario galván te esta viendo eh no muy buen doctor ni pa que ni pa que buen doctor vamos a ver aquí vamos a ver como pasa mi señora vamos a ver como pasa mi señora aquí a ver vamos a ver aquí vamos a voltear la cámara aquí yo tengo preferencia dice mi señor que tiene preferencia pero no tienes preferencia miren miren ahora si tengo preferencia voy a pasar ahí esta miren es para la izquierda pues si mami bondiga vamos a comprar un protector de pantalla para mi celular que me regalo mi señora el día del padre hace un mes o sea que mañana no esperes no cuál hace un mes pues cuánto hace que me lo regalaste como 15 días no no menos entonces vamos a comprar va para 15 días no quiero que pase fíjese no quiero que pase el protector de pantalla del celular de 50 pesos tan caro que sea el bicho celular y no quiero que pase o sea que mañana ni esperes regalo oyeron ni espero regalo mañana del día del padre ya te lo adelantamos pues nunca lo esperé tuve raro tuve raro que recibía algo anda mendigo siempre te regalamos siempre ah mira con los chiquitos me dan ganas de ahorita por aquí saludo raza estaba en hielo todo pues párate ya sabes donde se llama mami parece nueva aquí puedes mira métete una vez vamos a comprar un protector de pantalla que no pase de 50 pesos hay que ahorrar el pinche doctor salió muy caro entonces hay que ahorrarle que onda hermano como andas anda la raza mire ahí anda la raza pero vas a tener que cortar transmisión que voy a cortar transmisión no pero primero vamos a ver cuánto vale lo que cueste ay ay la millonaria lo que cueste dice vas a gastar en tiempo y en gasolina y que no pase 50 pesos el protector de pantalla están de acuerdo mira dice marta lugo que está en 40 donde martita para ir en su ciudad vamos a gastar un chingo en gasolina de los cátulos de 40 no que no pase 50 bravísimo bravo aquí andamos en el centro miren no yo voy a ir tengo que llevar celular esa mira donde dice celular porque aquí no me he puesto si ahí lo puedes dejar también pues nomás estás cuidándolo de ahí lo único que debes hacer estar cuidando a policía lo único que debes hacer es estar cuidando a policía lo único que debes hacer es estar cuidando a policía a ver que se lo pongan transmitiendo si pueden? no, no porque tienen que limpiarlo pues si bueno deja ver si se va a secar para hacer una más fea porque ya que me hace mucho salud, por Colima hasta Colima tenemos que ir a encontrar uno de 40 pesos o por la calle Colima no es que no debe de no debe de valer un protector para el celular más de 50 pesos, aquí en México en Estados Unidos 50 pesos son 50 pesos son 1 dólar 50 centavos vamos a ver, 2 dólares son 40 2 dólares 50 centavos 2 dólares 50 centavos no debe de valer más bendiciones changuito y familia mejoría, muchas gracias, te agradezco Beatriz y a toda la gente que es orativa como yo en la cel hay a cuanto dice ya cuestan 100 changos no, 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 no no, Erika no, no mira hay en progreso y 20 de noviembre valen 50 o 40 pesos gracias meño tomaré ahí tu dato mi celular no debe de traer un protector de pantalla más de 50 porque se chinga luego luego entonces porque mucha gente no trae cubrebocas mucha gente no trae cubrebocas de veras miren mucha gente ya no trae cubrebocas cuídense mucha gente yo quiero que vuelva a haber campañas dicen que está pegando ya fuerte ese virus otra vez cuando no hay cuando hay campañas se va el virus estamos en verde ya no más terminan si hay mucha gente que lo trae pero hay algunos que no a ver raza estamos aquí por 20 de noviembre un protector de pantalla de celular que no pase de 50 perdón en la próxima quincena de donde están chango en tesla 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 hay varios en el centro que hay varios aquí en el centro mami no, aquí estoy cerca de mi ay mi changuito me gustó que estés bien no, pues aquí andamos mira con chofera este miren ese se parecía a Juli mal encarado ese señor ese que también este de gripe ahí vamos aquí andamos raza miren deja que se desocupe de dinero es ahí sí tenemos que ir ahí miren ahí es donde tenemos que ir cuánto vale el protector a ver ahorita vamos a preguntar cuánto vale el protector de mi celular que no pase de 50 aquí en los ángeles california están en 15 dólares a la madre 15 dólares 15 dólares estamos hablando como de 300 pesos 300 pesos en california hombre mejor vengasen a comprar aquí a durango por pino suárez mira mami sabes que me da mucho gusto AMC hernández que nos está mirando mucha gente aquí de durango y saben que yo los amo y saben que siempre grito arriba durango gente de gran corazón orgullosamente valientes de villa pino suárez en pastor ahí vale los bien 30 dice AMC vamos ahí a 30 pesos mi señora a veces no gaje codo no pues tenemos que ahorrar porque está cabrón hay que seguirle pagando al doctor las consultas verdad ahorita no cobró verdad pero digo que para el otro me va a fregar si ahorita digo que no el 2 de julio el 2 de julio otra vez saludos raza como están me da gusto saludarles muchas gracias a quienes nos ven y nos comparten si no les sirve uno de 50 para que quiere uno pues si no les sirve claro que me sirve quien me está diciendo que no pues es lo que ando buscando de 50 o 40 yo encargué 3 en Amazon por 16 dólares no pues gracias saludos desde la colonia San José miren muchas gracias a la gente que nos ve también aquí en Durango muchas gracias andamos por el centro miren a ustedes aquí en Durango que yo sé que también no han salido al centro pues yo los paseo aquí andamos en el centro miren aquí está la 20 la Patoni y dejen ir aquí a bueno pues aquí lo puedes dejar amor si yo lo so abre ahí voy a dejar este aquí si ya está libre ahora sí está libre ahora sí buenas tardes protector de pizza para el 13 promes normal en 40 y completo en 130 en 40 pues de 40 2 de 40 me puede vender 2 de 40 uno y uno para llevar y qué fundas tiene para ver que se logra que en 13 promes en 13 promes para encontré en 40 pesos raza 40 pesos lo que andaba buscando esta tienda es de las mías esta tienda es de las mías 40 pesos changuito ve la ciudad de México en Tepito aquí hay baratos sí allá están bien baratos qué pasó ya lo he encontrado los dejo porque le van a poner el protector al celular